Estamos en el registro principal, registro clarino, el de la melodía, los armónicos, las articulaciones, todo ahora mismo estamos en el registro grave de la trompeta. Vamos a trabajar determinados armónicos, pero sobre todo lo que estamos buscando es paso de aire entre todos los parciales. Vamos a trabajar en el registro de la trompeta de la trompeta de la trompeta de la trompeta. La última bien, igual que hemos trabajado con la trompeta moderna, tenuto para ver si la columna de la L, todo está en su sitio. Igual que la trompeta moderna, ese primer ataque es una caca. Si quieres los soplas, porque estamos empezando a la mañana, o con TA, pero que sea un buen ataque. El aire detrás, ahora mismo solo hay lengua. Seguimos. 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 Descansa un poco, tengo que cuidar de la trompeta , tranquilamente. Ahora trabajamos hasta el SOL. Cuidado que el 2, 2, sol, 2, hasta el mi un poco, pero el 2, sol, 2, el registro principal y grave se queda un poco bajito, ¿vale? Seguimos, hasta el si bemol, todo cerrado siempre, muy bien, seguimos, pruebo yo, pruebas tú, Rono tu, hasta el 2, do, ri do, ri, do, ri, do, ri, do, ri, do, ri, do, ri, do, ri. Duele el 2, la banda de cada ensemble son práctico Play 2, solos los bytes de soccer rangedalas. Todo cerrado Vale, está bien, cuidado con la afinación del si-memor, pero dentro de que sí que estamos empezando todo lo que esperamos, pero vamos a intentar ir sacando la mejor calidad posible el sonido. No tiene por qué sonar nasal, no tiene por qué sonar con más aire de las cuentas, buscas tú, igual que lo buscas en la trompeta moderna, búscalo aquí también. Vale, que no se quede muy bajo. Llámalo iron, llámalo baile, llámalo lo que quieras, pero es eso mismo que buscamos a la trompeta moderna, aquí también, ¿vale? Y te darás cuenta un poco, lo mismo que hablábamos ayer del piccolo, que hay cosas, peculiaridades del piccolo que tenemos que llevarnos a la trompeta grande, y hay peculiaridades de la trompeta grande que hay que llevarse al piccolo, porque es igual. Hay cosas que vas a notar cómo trabajarlas aquí te van a aportar mucho el instrumento moderno, pero de la viceversa también, ¿vale? Probamos hasta el mi. Repetimos esa parte, el mi, el apoyo en el mi, no está centrado en mi, y es la más importante porque es la que vas a mantener el aire en toda la bajada. Como está, ¿vale? Vamos, vamos. Ahora tenemos bir. ¡Supra! 1, 2, 3, 6 ¿Entiendes? En el último momento del Real Mi que cierra, jota, prieta, jota Cuidado porque estás tocando un poquito, tipo demasiado caballito, lefantito dependiendo de la dificultad del paso, la corres o la frenas, no todas igual, que haya control de cada paso entre nota y nota ¿Vale? Es mejorable, hay que mejorarlo, hasta el Fa ¿Vale? ¿Paramos? Tenemos el inconveniente de llegar a un Fa bien colocado, que esté todo bien centrado, con el aire, ¿no? Impostado, todo esto Pero luego tenemos también el inconveniente que la bajada de la ruta natural se complica la cosa ¿Vale? Ya es difícil la trompeta de madera, pero aquí es como las distancias son más grandes, los saltos, todo, ¿no? Otra sensación totalmente diferente, ¿Vale? Probadlo otra vez De aquí si quieres Lo que es muy importante es lo de todas igual, hazlo más lento si quieres Todas iguales Me ocurra esa velocidad porque por lo menos lo estás controlando más De la otra manera en el fondo no controlas nada, ¿eh? Seguimos, hacia el Sol Otro 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 Es importante el control en cada paso entre los armónicos y los parciales, que sea verdaderamente el aire que lo está haciendo y no fuerza muscular. Lo que más me interesa ahora mismo es que todavía algunas salen a una velocidad y otras salen a otra. ¿Vale?